Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, uno de tres. El día de hoy me acompañarán a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Museo del Mammoth y el Museo Militar de Aviación. Sí, el mismo aeropuerto que entró en mucha polémica. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Maffer y el día de hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nuestro vuelo hizo una escala aquí. Tenemos bastantes, bueno, unas cuantas horas que esperar nuestro próximo vuelo, así que aprovechamos para hacer un video de este aeropuerto. La verdad es que a primera vista se ve bastante bien. Varios locales todavía sin ocuparse, pero suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que estés pendiente a nuestros nuevos videos, porque el día de hoy vamos a visitar este aeropuerto y vamos a visitar esos museos que nos comentan que hay en este aeropuerto. Así que pues disfrutemos de este recorrido que les voy a dar y les voy a contar mi experiencia. Así que pues, comenzamos. Bueno, les comento. Yo vengo de Acapulco. Nuestro vuelo llegó aquí al aeropuerto. Ahora pregunté acerca de cómo llegaría a lo que es el Museo del Mammut y el Museo de Aviación. Nos comentan que son muy emblemáticos, están muy padres. y ahora vamos a salir del aeropuerto y nos comentan que está como a 15 minutos el museo. Vamos a ver cuánto nos cobra el taxi y pues les sigo contando ya cuando lleguemos. Gente, tengo miedo de que ahorita salga y llegue tarde al vuelo. Pero dicen que podemos ir por el Mexibus. Es como que la tercera parada. Entonces, pues creo que nos vamos a ir por ahí. Y de hecho, al museo lo cierran a las 4 de la tarde, nos comentan. Ahorita les reafirmo esa información. Pero pues yo digo que sí nos da tiempo bien. O si no, pues ya forzosamente tenemos que contratar un taxi. Pero pues les voy platicando mi experiencia por aquí. La verdad es que se ve bastante, sí, con movimiento, pero poco. No como en el aeropuerto Benito Juárez, en donde la verdad es que la gente se aglomera muchísimo. Hay muchísimas colas para hacer check-in y todo este tipo de registros. Así que pues vamos a ir por el Mexibus. Si no me equivoco, les voy contando. Hola amigos, ya llegamos del aeropuerto. Tomamos el Mexibus. Nos cobró $7 pesos para llegar a la Glorieta Militar. Es como que una base aérea militar. Un dato curioso que les quiero contar es que exactamente hace un año, el 21 de marzo de 2022, inauguraron este aeropuerto. Así que tiene un año exactamente y pues ahora por pura coincidencia nos tocó viajar y nos tocó hacer escala por aquí. Así que pues vamos a disfrutar y ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar. Hola amigos, ¿qué creen que pasamos el filtro? Nos revisaron nuestras maletas y todo cool, todo bien. Ahora pasamos el pase peatonal y tomamos un taxi. El costo es de $35 pesos. Se me hace un costo considerable, la verdad. Y pues ahora nos dirigimos a la aviación. Así que pues vamos a vivir esta experiencia, vamos a pasarla bien en lo que esperamos nuestro siguiente vuelo. Hola amigos, vamos llegando a el Museo Militar de Aviación. Y acá afuera se ven algunos helicópteros, avionetas y aviones. Así que se las voy a mostrar. Hola amigos, vamos ingresando a el Museo de Aviación. Se ve bastante cool. Está muy bonito y está instalado en un hangar. Así que pues vamos a disfrutar de ver bastantes aviones por aquí. De... ¡Wow! Se ve padrísimo. O sea, no se imaginan lo bonito que se ve. Se ve muy bonito. Diferentes exhibiciones de aviones. ¡Qué gran experiencia! El Museo Militar de Aviación cuenta con 12 salas de exhibición y 24 galerías, así como un simulador de torre de control, cafetería, tienda de souvenirs y 50 aeronaves y 50 aeronaves en exhibición dentro y fuera del edificio. Destacando aeronaves de fabricación nacional como el avión Pinocho. También vamos a encontrar la aeronave que participó en la Segunda Guerra Mundial en el Escuadrón 201. También un DC-3 apodado el mexicano que fue el primer avión presidencial de México. Un 1000 Mi-26 que fue el helicóptero más grande operado por la Fuerza Aérea Mexicana, entre otras aeronaves que son parte del material histórico de la Fuerza Aérea Mexicana. Miren, saliendo de la parte de atrás hay exhibiciones de aviones más grandes. ¡Wow! Miren, y a todas estas aeronaves se puede ingresar así que vamos a subir a una. ¡Wow! ¡Qué padre! Amigos, es toda una experiencia visitar este museo ya que puedes subirte a las estructuras de los aviones, de las naves, así que está bastante cool. Ahora vamos a pasar al otro. ¡Ay, Dios mío! Vamos a pasar al otro. A ver. Miren, vamos a subir a este otro. Este se ve bastante más, más grande. Y vamos a entrar. Miren, aquí están las escaleras para ingresar. Y ahora vamos a ver cómo es por dentro. Ok, es como un avión comercial. Es como un avión comercial. Pero se ve que ya es bastante antiguo. Huele como a guardado. Sí, tiene como los aviones de ahora su ventana y este es de tres asientos. Y aquí les cuento que hace bastante calor. Más calor que hay afuera porque está encerrado y no hay aire acondicionado. Bueno, amigos, miren, esta es una cabina de aviación. en donde están los pilotos. La verdad es que yo jamás había venido a un museo de aviación en este caso. y está bastante bonito. Y está bastante bonito. Miren, este es un una nave en Hércules. Es uno de los aviones o si no, el más grande que tiene en exhibición aquí en el museo de aviación. La verdad está gigantesco, gigantesco, gigantesco. Igual puedes entrar a la cabina de donde pilotean. Así que wow, está muy bonito. Ahora vamos a entrar por la parte de atrás. Miren, amigos, estamos aquí al interior de la nave Hércules. Está impresionante. Está grandísimo. guau. Veo este avión y me recuerda a algunas películas que he visto. O luego he visto videos en donde se aventaban de paracaídas los militares y creo que eran un eran en aviones como estos. de paso hago el comercial de que vayan a ver mi video en donde me aventé de paracaídas. Está bastante cool. Miren, les muestro rápidamente la cabina de aviación. Ya son aviones bastante antiguos, son naves bastante antiguas, pero que están muy bonitas para poder visitarlas, poder verlas y poder apreciar más a los aficionados de esto. En lo personal a mí me gusta bastante. ¡Vamos! 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 Amigos, hasta aquí vamos a dejar este video del museo de aviación ahora nos dirigimos al museo del mamut nos comentan que igual está muy bonito y la verdad es que cierran temprano cierran a las 4 así que nos vamos a apurar para llegar al museo del mamut. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!